La Sagrada Escritura nos menciona que el Monte Carmelo, ubicado junto al mar en Tierra Santa, fue testigo de un gran prodigio. El texto nos dice que aproximadamente 800 años antes de Cristo, el rey Ahab se casó con Jezabel, una mala mujer que daba culto al dios Baal. Prefiriendo las seducciones de Jezabel, el rey Ahab rechazó a todos los profetas y comenzó a alejarse de Dios. Su esposa y el pueblo comenzaron a adorar a los ídolos de Baal, rompiendo la alianza con el verdadero Dios. Entonces, Elías recibió el don de profecía. Valientemente, se enfrentó a Ahab y Jezabel y les anunció que por sus acciones el pueblo sufriría una terrible sequía. Amenazado de muerte, tuvo que huir al desierto, pero, ahí, Dios lo alimentó mediante un cuervo que le llevaba pan y carne. Mientras tanto, por la falta de lluvia, el pueblo padecía sed y hambre. Después de un tiempo, Dios le pidió a Elías que regresara ante el rey e hiciera que él y 450 profetas de Baal se reunieran en el monte Carmelo. Ahí, se vería quién era el verdadero Dios. Los adoradores de Baal colocaron un ovillo en un altar sobre leña y lo mismo hizo Elías, pero ninguno debería prender fuego sino invocar a su Dios para que él consumiera la ofrenda. Tocó primero el turno a los sacerdotes de Baal, y no obstante sus largos rezos, no sucedió nada. Cuando tocó el turno a Elías, apenas invocó al Dios de Israel, descendió fuego del cielo y consumió la ofrenda. Al ver esto, todo el pueblo cayó con el rostro en tierra y aclamó, ¡El Señor es Dios! De esta manera, el pueblo acabó con los falsos profetas y Elías anunció el fin de la sequía. Subió al monte Carmelo y desde ahí vio que una pequeña nube se levantaba sobre el mar. La nube fue creciendo y se convirtió en una lluvia generosa. Desde entonces, el monte Carmelo se convirtió en un lugar sagrado. Años después de la resurrección de Cristo, algunas personas llegaron al lugar para vivir en soledad, penitencia y oración. Inicialmente, habitaron individualmente en cuevas, pero después formaron una comunidad a la que, por el monte, se le llamó los Carmelitas. Lamentablemente, la invasión violenta de los musulmanes hizo que huyeran a Europa. Pero ahí, el 16 de julio de 1251, la Virgen se le apareció al carmelita San Simón Stock y le prometió que, quienes utilizaran el escapulario, recibirían su protección, ayuda en sus necesidades y la liberación de las penas del purgatorio. Por eso, la devoción a la Virgen del Carmen está ligada a la devoción a las ánimas benditas. Desde entonces, los carmelitas lo colocaron sobre su hábito de color café y difundieron su uso. La palabra escapulario se deriva de la palabra escápula, que significa hombro. Es una tira gruesa de tela que cuelga por el pecho y la espalda. Pronto, la devoción a esta prenda se hizo popular entre los fieles, que comenzaron a utilizarlo en una forma más sencilla, reduciéndolo a dos pequeños rectángulos de tela en color café, unidos por cordones. Pronto se constataron las bendiciones y ayudas especiales. En Francia, en plena batalla, el rey Luis XI vio que a un soldado le llegaba una flecha dirigida a su corazón y milagrosamente se le clavaba en el escapulario sin causarle ningún daño. La comunidad de los carmelitas llegó a México en 1585. Sus tres conventos más conocidos fueron San Ángel, dedicado no a un ángel, sino a un santo carmelita llamado San Ángelo. El convento de San Joaquín, cerca de Tacuba, que lamentablemente fue convertido en cuartel. Y su retablo, para salvarse, fue llevado a la parroquia de los santos Cosme y Damián. El tercer convento es el famoso desierto de los leones, llamado así porque los carmelitas llaman de esa manera a los lugares de retiro fuera de la ciudad y porque el terreno les fue donado por una familia de apellido León. Este convento fue abandonado por los daños provocados por incendios y sismos. El hábito de los carmelitas es de color café con un gran escapulario y una capa blanca que recuerda el manto del profeta Elías. La Virgen del Carmen está vestida de manera semejante. Puede tener algunas variantes, pero siempre lleva el escapulario. El escudo de los carmelitas tiene una especie de triángulo en el centro, símbolo del monte Carmelo. La estrella central representa a los carmelitas en la tierra y las de los lados a los que han llegado a su meta. Los principales santos carmelitas, además del profeta Elías, Eliseo y San Simón Stock, son Santa Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz. La fiesta de la Virgen del Carmen se celebra el 16 de julio. La Virgen del Carmen se celebra el 16 de julio.